No sé si vieron la pelea de Andy Ruiz, el primer campeón mundial de peso completo mexicano. Bueno, él dice que es mexicano y es de raíces mexicanas, ¿no? Sí. Está bien, algo es algo, por algo empezamos. Sí. Y es una de tantas combinaciones de asociaciones de box que hay ahora, ¿no? Antes había una, entonces no había duda de quién era el campeón. Qué extraña manera debe golpear al contrincante. Puros mandobles, puros golpes, como bolo punch le llaman. Sí, porque no es un jab, no es un upper, ¿no? Sino son como zappes, decimos nosotros. Porque además, nadie la vio, pero la diferencia física. Yo veía al otro negro, pero un tipo con unos músculos grandes. El árbitro les llegaba, el referee, les llegaba a los hombros, se veía pequeñito al lado de ellos. Y musculoso como un castillo. Y el mexicano se veía grande, pero más bien obeso. Como padre de familia o esposo. No, no, porque bueno, no por ser padre te tienes que poner obeso, ni mucho menos. Pero ese era un tipo más bien regordete, no musculoso. Y el negro lo veía con unos brazos del tamaño de mi cabeza. Sí, y sin embargo, el mexicano le daba unos, como dice Héctor, bolo punch. Sí, yo vi varias veces distintas versiones de quienes transmitieron. No sé, hubo un momento en que yo pensé que estaba viendo a Brutus peleando. Porque así, en dimensión, los golpes hasta se veían como torpes. Si no equilibraba igual que el otro, macizo, hecho por un toro para eso. Pero este no, así como... No traía atarantado. Desde los primeros golpes se resintió el contrincante. Pues yo lo vi como si él tuviera esa técnica, o esa maña, o esa trampa para estar golpeándolo. Porque el otro se veía muy técnico, muy preparado. Es un peleador callejero. Sí, sí, sí. No es un... es teta. No, no, todo lo contrario. Por su aspecto, pues sin respeto a reglas clásicas. Desde niño siempre escuchó que era gordo para ser peleador. Pero nunca escuchó la crítica. Ahora es el superhéroe de muchas personas que se identifican con él porque es simpático. Nunca cambió su gesto amable de alguien que no representaba el menor peligro, pero no te oigo. Lo tumbó ¿cuántas veces? Como en el último round, dos o tres. Creo que cuatro en total. Aposado destroyer. Por la facilidad que tenía para destruir los juguetes que le compraban, encontró entre los costales, las peras, el lugar para desquitarse de quienes le decían que estaba gordo. Empezó a ganar fama por la velocidad de sus manos, pero no dejaba de ser considerado como pues el boxeador de más barriga, holgada. Ganaba peleas, pero no reconocimiento por no tener esa figura estética. El boxeador de más barriga, ascendió al profesionalismo en marzo de 2009, 19 años de edad, y noqueó en el primer asalto a su contrincante. En 33 peleas, ha conseguido 22 triunfos por vía de cloroformo. La oportunidad de enfrentar a Anthony Joshua, el perdedor, le llegó apenas con dos semanas de antelación. Pero estalló en júbilo la porra mexicana que tenía el Madison. Hombre, imagínate. Que no pudo lograr el pulgarcito Ramos. Pulgarcito Ramos, sí es cierto. Un pelito. Por un golpe de suerte, ¿te acuerdas? Pero no era semipesado. No, no, era completo. No, era el macetón. El macetón también era un titán así, que nomás llegaba a botar, no era, no tenía técnica ni nada. Pero el pulgarcito sí usaba un poco las técnicas de Muhammad Ali y casi noquea a Fraser. Bueno, es que Muhammad era semipesado en esencia, no pesado. Bueno, esto era... El oro y todo lo gana en semipesados, nunca llega a brillar hasta aquí. Es que no hay límite. ¿Cómo no hay? En peso completo no hay límite, no hay semipesados. Muhammad Ali gana las medallas en semipesados. Sí hay semipesados, pero en la Olimpiada. En la Olimpiada. Pero ya el campeonato es peso completo y, claro, su rival, Sonny Liston, era más pesado que él, pero seguía siendo pesado. Es decir, y era el que se burló y lo hizo enojar. Esa era la táctica de Muhammad Ali. Entonces se enfurece y se descuida y dos veces lo noquea, porque la primera como que no se la creen. Porque la primera pasa. Estaba muy joven todavía ya Muhammad. Y Muhammad era invencible, invulnerable en aquel momento. Ahora, el pulgarcito, pues no, no le volvieron a dar otra oportunidad. Otra oportunidad porque, pues, tampoco tenía la técnica y la visión que se necesitaba para la publicidad. Es que si era mexicano, ¿teste? Sí, sí. ¿Ciento por ciento? Sí, ese sí. Sí. Este es de origen mexicano. Bueno, pero México hasta se gritó ahí. Sí. Vivas al país y hay mucho contento en tanto aficionado al boxeo, que ha sido muy apasionado en ciertos representantes de esto que llaman como de Fistiana. Bueno, es el deporte en sí. El deporte en sí es el... El pugilato. El pugilato, sí. Que existe desde las primeras... Trompadas. Ándale, olimpiadas. Te har días. Sí. No. ¡Tres PBS! ¡Tres PBS! ¡Tres PBS! Gracias por ver el video